¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión de que veáis, ya que es un vídeo con el mejor equipo de CSGO del mundo, Astralis. He podido grabar con cada uno de los jugadores y el entrenador en una tienda de Jack & Jones en Madrid. Así que muchísimas gracias a la marca porque gracias a ellos os he podido traer este contenido y además vais a ver aquí sorpresas que os voy a enseñar al final del vídeo. Tenía 10-15 minutos, no he podido hacer un vídeo todo lo elaborado que me hubiera gustado, pero creo que ha quedado divertido, ha quedado entretenido. Disculpad de nuevo por mi nivel de inglés, poquito a poco voy a ir mejorando, pero espero que paséis un buen rato. Así que, ¡dentro vídeo! ¡Let's go! Un anuncio ante chicos y chicas de que comience el vídeo, os pido disculpas, pero es que es muy, muy importante. Me acaban de confirmar que voy a hacer un Meet & Greet en la Blast Pro Series de 1 y cuarto a 2 y cuarto el sábado. Así que toda la gente que quiere ir a verme tenéis un enlace en la descripción para registraros. Además podéis llevar vuestras alfombrillas, ratones, lo que queráis para firmar, hacernos fotos, hablar, etcétera, etcétera. Como digo, la firma acabaría a la 2 y cuarto, pero yo voy a estar hasta el final de la cola, ¿vale? Así que no os preocupéis que voy a estar todo el tiempo hasta que conozca a todos y cada uno de vosotros. Y ya dicho esto, recordad, sábado a la 1 y cuarto, ahí nos vemos en ese Meet & Greet. Vamos a ver ahora sí que sí el vídeo de Astralis. Hola chicos, estoy aquí con Glaive y Magix, y ellos serán los primeros a hacer este desafío, así que vamos a empezar. El primer call-out en España, Mirage, es llamado Pikachu. Les voy a mostrar la foto. Y es porque de esta sábado, ¿sabes? Sí. Ah, parece un poco... es verdad, en realidad. ¿Crees que es verdad? Sí, creo que es verdad. ¿Por qué crees que es verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 si, no, no, si, no, no, no. ¿Tiene cierto lo que crees que es verdad? Es verdad, sí, sí, sí. Uno, dos. Es correcto! ¡Sí! Es lo malos. Pero, comocas personas llamarlo Picacho no es como troll porque no es para que todos 다녀mán. Así que, bueno, el segundo. Esta mapa es train, este sitio, y nosotros llamamos este sitio, este sitio, Díanda, en inglés, podría ser como Tarjet ¿Sabes que Tarjet existe en CAS? Pero llamamos Diana 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 es como Tarjet ¿Qué piensas? Voy a decir no Tengo la sensación que es no No, yo diría no también Correcto Ok, esta es difícil ¿Puedo controlarte o no? ¿Sabes sobre el fútbol? ¿Te gusta el fútbol español? Sí, un poco ¿Recuerdas Iniesta? Sí, claro Muy buen jugador Estamos en Mirage Y llamamos Iniesta Iniesta Porque es blanco Porque Iniesta es como un hombre blanco, muy blanco Y porque esta pared es blanco llamamos Iniesta Oh my god No creo que es verdad No No Creo que es verdad Vamos a decir que es verdad Vamos a decir que es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Claro, vamos Bien, Klay ganó la primera ronda, bien conocido, fue increíble. Ahora, la segunda copa. Esta es la segunda ronda, aquí con Device, Antoni, el coach obviamente. Y les voy a mostrar la quarta foto, así que vamos a empezar. Esta es Overpass, ¿sabes? Sí. Y esta es la misma color en inglés y en español. Dildo, claro. Esa es la misma en inglés. Esa es la misma en inglés. Esa es la misma en inglés. Sí, es la misma. Es verdad, obviamente. Es verdad. Pero la gente recomienda que me recomienda este ronda. Ellos no van a saber. 100%. Es increíble. La segunda ronda. Ok. El tren. Este es un ronda. Y en ese ronda, vamos a llamar Misuel. Porque es un ronda y hace un buen lugar allí. No es un buen lugar para todos los países. Creo que es en el T side, cuando miras hacia el link, ¿no? No, no. Es en el T side, obviamente. Es debería ser en Misuel, sí. Creo que es verdad. ¿Tienes así? No. Es falsa. ¿Qué fue eso? No sé. No, es L, corna, etc. Es un buen lugar. Es un buen lugar. Es un buen lugar. Yo soy un autor y él dijo que es como Misuel. Se ha hecho. Se ha hecho. Se ha hecho. Se ha hecho. Es correcto, todo lo que quieras. Sí, me voy a dar un punto cada vez. Entonces, estamos en casa. Oh, no estamos en casa. Eso es correcto. Bueno, ellos van a jugar en verticales de casa. Ellos no van a jugar en un tiempo. Así que, en el blanco, llamamos en español coca. En inglés, se llama cocaína. Como la droga. Coca, sí. Coca. Es verdad, porque es rosa. Es rosa y es rápido que diga. Es coca, es coca. Es verdad, es correcto. Es correcto o no? Creo que es... Es difícil. Voy a decir correcto. Dildo, coca, go ahead. Correcto. Filipe. Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer. Gracias. Fue un gran influencia. Fue un placer. 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 En inglés es DRUNK, porque hay botellas ahí y eso es por eso. Es verdad. Creo que es verdad. Es verdad. Es verdad. Estás bien en este juego, Dios mío. Entonces, eres el mejor equipo del mundo, eres el mejor equipo del mundo con challenges. Ok, la segunda imagen. ¿Sabes? Inferno. Sí. ¿Sabes el call-out en español? Porque estás diciendo, sí, quizás lo sé. No. Ok, no lo sé. En España, llamamos este corner mayonesa. Como la sauce, mayonesa. Mayonesa. Sí. Porque es un call-out random, diría. No creo que eso. No creo que eso. Es correcto. Realmente. Nos llamamos mayonesa. Entonces, Glaife es el ganador. Porque ha hecho tres, ¿correcto? Sí. ¿Puedes tomar el último? Sí, sí. Por supuesto. ¿Sabes? En España, nos amamos tu equipo. Nos vemos en cada torneo. Sí. ¿Sabes lo que pasó aquí? Capri? Sí. No, tú. ¿Qué? ¿Qué? Oh, el ninja defuso. El ninja defuso. No. Sí. Bueno. Entonces, llamamos este lugar Astralis o Zeepex. Nos llamamos en poza, que puedes decirlo en poza. ¿Qué piensas? ¿Es correcto o no? Pero es muy tarde. Solo hice hace un año. Sí, sí, sí. No creo que es perfecto. No creo que es perfecto. Creo que es correcto. Creo que es correcto. Es correcto. Es correcto. Es fake. Y bueno chicos espero de corazón que hayáis disfrutado el vídeo Gleif ha sido el ganador yo creo que ha quedado bien el vídeo se lo han pasado muy bien Espero grabar más contenido con ellos dentro del evento Y ahora si que sorpresa tengo para vosotros Atención para los amantes de Juego de Tronos tengo la camiseta de los Lannister Espérate que a lo mejor nos hace mucha ilusión pero fijaros que guapa No es lo que queríais Bueno que sepáis que hay camiseta de Juego de Tronos yo me compré la de los Lannister Porque me molan pero la sorpresa de este vídeo es esto de aquí Camiseta de Astralis la nueva firmada por cada uno de los jugadores y el entrenador Y como vais a ver ahora mismo en pantalla ya lo estaréis viendo no sé cómo estará esto editado Pero para que veáis que evidentemente la han firmado ellos Va a ser para uno de vosotros En la descripción tenéis el sorteo así que envíos a todo el mundo Me da igual que en canes ya puede ser de Argentina, Chile, Antártida o Españita En la persona que salga le enviaré la camiseta que no me cuesta nada Así que chicos y chicas espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo Si queréis más contenido de este estilo por favor reventa el botón de like Porque esto es una auténtica locura Y de nuevo muchísimas gracias a Jack and Jones porque lo dicho sin esta marca no habría sido posible Así que nada más chicos y chicas nos vemos mañana con un nuevo vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!